¡Ah, ah, ah! ¡Va con el mismo! ¡Vue, hue, 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 hue! Sábado lluvioso y hoy les traje un personaje que va a dar que hablar. Se acaba de romper la silla donde estoy sentada. Con las cosas, si me ven en el piso, voy a ir. ¿Qué iba a preguntar? ¿Qué hizo crack? Fue la silla. Ok. Bueno, voy a empezar a hablar de él. Yo necesito, por favor, amigos míos, que estén muy concentrados. Vasco, Helio, también. Bien, porque es un personaje que admiramos todos. Que admiramos todos, pero de verdad. Pará, pará. ¿Vos te animás a decir que todos los que estamos acá admiramos a ese personaje? Lo admiramos, todos. Todos lo admiramos, todos. ¡Wow! Y también la gente que está del otro lado, yo sé profundamente que ustedes también lo admiran. Estoy hablando de un actor de Hollywood que tiene 58 años. Una trayectoria increíble que todos conocemos mucho. Incluso, Juan, vos que sos el más chico del equipo, también conoces mucho de su vida. Ya con 58 pirulos ya quedó lejos. Sí, 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 pero conoces un montón. Estoy hablando de uno de los mejores comediantes del mundo. Zuri. Yo sé que seguramente a ustedes se les vienen sus propios nombres, pero no, señora. No. Porque ya hicimos una vez. Claro, no, no. Pregúntase Gonchi. Yo sé que voy a decir esto y vos, Bronchino, vos la vas a tener muy clara de quien estoy hablando. Dice, atravesó una infancia muy dura y comenzó en la década de los 90 con un show de stand-up, atentos, titulado Unnatural Act, donde, dato, letras gigantes bailaban sin parar. Esto fue en el Club Jack Shacks de Toronto. Esa es su primera presentación. Yo sé que ustedes la tienen clara los preguntarados y van más o menos, están como encaminados. Quiero saber si Juan y Lucas están encaminados o no. No. A mí me dio miedo porque todos empezaron a hacer así con la cabeza como diciendo, eh, y yo tuve que, por compromiso tuve que hacer así porque no tengo idea igual. Bien, vamos con esto. Tuvo varios globos de oro y voy a decir algunas de sus películas. Porque si yo decía las películas costa, las sacaban al toque. Entonces voy a ir con las que quizás son reconocidas, pero no tanto. Por ejemplo, Lemon y Sneaked, una serie de eventos desafortunados. Los pingunos de papá, número 23. Y con estas dos, seguro, mentiroso, mentiroso y tonto y retonto. Te amo. La máscara. Pero la máscara, por supuesto. Batman, también. También. Irene, yo y me otro yo. Bueno. Y ahora, con esto, si ustedes que están del otro lado todavía no se dieron cuenta porque yo sé que acá en el estudio sí y del otro lado también. Si todavía no se dieron cuenta, vamos a escuchar este tema espectacular que yo sé que lo van a adivinar de toque. Por favor. Porque de verdad es increíble. Estamos viendo, escuchando, una de las escenas más icónicas de una de las películas de este personaje elegido para Mundo Paralelo hoy. ¿Venimos bien? Mirá cómo te miras. ¿Sabemos de quién estamos hablando o no después de mí? Ahora que lo vi, sí. Acá lo tengo. Todo Poderoso también, ¿no? Todo Poderoso. El otro día vi un pedacito de Todo Poderoso, gran película. Me gustó. Muy buena. Me gusta que viste un pedacito porque dijiste que es una gran película. Pero lo que vi me gustó. Vi los títulos. Bueno, si ustedes se fijan, acá lo tengo en el croma, lo tengo acá al costado. Me está mirando si yo miro para allá, ¿no? Creo. Se parece a Gonchi también, como Thor. Viste que Gonchi se parece a todos. Gonchi se parece a todos. Yo elijo bien, querido. Yo elijo bien. Bueno. Mio, 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 mio. Estamos hablando, claro que sí, del talentolismo. Talentolísimo. Talentolísimo. Chincarren. Chincarren. Chincarren, chicos. Talentolísimo. Tengo dilexia. Les pido disfrutar. Vamos a hablar de un grande show. Estaba segura de que todos nosotros somos como muy admiradores de gym. Me río. Y sobre todo ustedes, que los que no sabían, empezó como siendo comediante y haciendo mucha stand-up. Así que, ¿estoy bien ahí? Aléjese, señorita. ¿Estoy bien? ¿Más lejos? ¿Quién? Ahí está. Empezó siendo comediante en un show espectacular que, si lo quieren ver, te tiro el dato, está en YouTube. Seguimos con este mundo paralelo. Y yo quiero saber, ¿cómo comenzamos? De la siguiente manera. Este personaje. Sí. ¿Cómo se llama? Jacinto. ¿Cómo se llama? Este personaje se llama Juan. Juancito. No nos olvidemos de la edad que tiene. Tiene 58 años. Estamos hablando, señora, señora, usted que está en su casa y no sabe de qué corno se trata el mundo paralelo. Alfredo. Queremos. Eso. No, Jacinto es muy chico. Queremos agarrar a Jim Carrey, en este caso, el personaje elegido, y transformarlo en un argentino de pieza-cabeza. Como, por ejemplo, su nombre sería Alfredo. Sí, Alfredo lo tomaba. Jacinto me daba más chiquito, pero claro, tiene 58. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Voy a tirar uno. Mario. Voy a ser Mario. Tiene cara de Mario. Oiga Mario, ¿eh? Mario. Tiene cara de Mario. Lo podemos mirar y... Claro. Bueno, Mario. ¿Dónde vive Mario, chicos? Mario vive en Buedo. Sí. En Buedo. ¿Y sabe dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? De mantenimiento en el subte. Ah, es muy pobre. Sí. No, Mario. Oiga, oiga, pará. Oiga, pará. Ya hizo todo, Juan. Gracias, muchas gracias. Ya está, terminó. Gracias por cargarme la sección. No voy a hablar. A veces que la murió y ya está. No, pero no. Tiene cinco hijos. Pero pará. Pará, fue una idea. Está bien, voló, voló, voló. A mí me gustó mucho la idea esta de que... ¿De qué trabaja, me dijiste? Eh, mantenimiento en el subte, la línea E, que es la que ahí pega justo con Buedo. Puede ser. Qué preciso todo, ¿no? Yo me lo imagino, igual eso me gusta más, más, más. La línea preferida es Maradona. Pero este muchacho... Alfredo, no, Mario. Mario. Igual acá también en el chat irán Juan Carlos. Puede ser. Ah, Juan Carlos. Juanca. Juanca. Juanca, Juanca. Es un tipo muy bueno, Juanca. Me gusta Juanca, eh. Sí. Un tipo muy noble. Tiene pinta de así de... Tiene pinta de buen pibe, ¿no? Sí. De buen ochón. A mí me interesa saber de dónde vive, porque por él, si no es un boedo, ¿dónde vive Juan Carlos? Uh, es de barrio. Sí, es de barrio. Por eso. Mira, es un barrio bohemio de la ciudad de Buenos Aires. Lo veo muy a Juanca, ¿no? Juanca. Lo veo muy Santelmo. Ah, pensé que ibas a decir más al Magro. ¿Al Magro? Ella. Ah, vos decís. Sí. Lo ve. Puede ser. Malvanero. Yo lo veo como más de... Se me hace, no sé por qué, voy a tirar capaces cualquiera, pero... Sí. ¿Viste cuando te vas de vacaciones, ponele a un pueblito? Sí. Y hay un carnicero de confianza, un buen carnicero que dice, las mejores milanesas de Tandil están en la carnicería de Juan Carlos. Andate. Y está Juan Carlos. ¿Vos lo ves a Juanca cortando carne? Yo me lo imagino cortando ahí las tiritas del asado con la máquina. Sí. Usted. Chin, chin. Mami, ¿qué tenés hoy? Y aparte se sabe los nombres de todos los que vienen. Sí. ¿Qué te doy, Gladys? Eso. Y aparte, el que no lo sabe, entra una mujer y le dice, ¿qué te doy corazón? Sí. ¿Qué te doy corazón? Tiene eso del corazón? Se llega confianza. Bonita, chiquita. No, chiquita. Mi amor, ¿qué querés? ¿Todo esto? Después me lo pagás. Él fía. Hace chistes. Tiene cara de chiste. Tiene cara de chiste. Y él fía mucho también. Ahí en la carnicería. ¿Carnicero, entonces? Para mí es carnicero. Yo también te iba a decir carnicero, pero dije, bueno. Vivimos con el de mantenimiento de subtes, pero dije, bueno. No sé, a mí carnicero como que me copa, quizás, sí. ¿Carnicero dueño o empleado? No, empleado. Un carnicero empleado, pero de corazón. De corazón. De esos que están hace 30 años en la carnicería. No, pero el abuelo. Eso iba a decir, de años. El padre y el abuelo también nos ponen en la misma carnicería. Sí. No nos favorece mucho la foto que acaba de aparecer al carnicero. No, claro. Esas son unas ocasiones en Chascomús. No compro en esa carnicería. Así, Juanca sí fue a pescar en... ¿Tenés morcilla? Uy, pará. Fue a pescar, así vestido. Muy bueno lo que acabas de tirar. Fue a pescar a Chascomús, así vestido, Juanca. Sí. Joby, Joby salir a pescar. Joby, le encanta. Sí, es pesquero. Sí, sí. Es pesquero. Y ahí le preguntan esa cara de tipo, ¿encarnaste? Ah. Así. Bueno, quiero saber para mis queridísimos amigos, ¿dónde vive Juanca? Juanca vive en un departamento. Edificio. No tiene casa, Juanca. Viejo. Vive en departamento. Alquila hace mucho tiempo. Alquila hace mucho tiempo. Juanca le cuesta, le cuesta llegar, le cuesta... No llega, no llega. Es buen tipo, es buen tipo, pero le cuesta. No es que tiene un... Para buses de provincia. Es de provincia, puede ser. Porque va con lo que ella dice, el carnicero que conoce. Claro. Puede ser. Pero un tipo muy laburante, Juanca, eh. Sí. A las 5 de la mañana. Laburó toda su vida. ¿Y con quién vive? Con su madre. Como el vasco. ¿Con su madre? Juanca vive con la madre. Norma. Puede ser. Vieron que vuelo, yo vuelo, eh. Está panadísimo, eh. Oíme, 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 oíme. Sí. Oíme. Oíme. Le salió un fallido, ¿no? Oíme. Sí, oíme. Listo, perfecto. Chao. Oíme. Oíme. ¿Qué le pasa? Oíme. Él vive con la madre. Sí. Viste que los que tienen 58 años, tengamos en cuenta que la madre ronda los 80, 90, más o menos. 95. 95 años tiene la madre de Juanca. Ya está para el saco de madera, ¿no? Sí. Ya está más cerca del arpa que... ¿Y la puso alguna vez, Juanca? Es el... No pregunto. Ojo. Con todo respeto, Juanca. Un beso grande. Mirá, ahí estamos viendo la foto de Juanca con la madre. Ahí está madre. Sí. Esa es norma, chicos. La producción, ¿no? Esta es norma hace, digamos... Esta foto es vieja ya, porque ahí Juanca era un poco más joven. Pero yo quiero saber eso. Y quiero saber qué opinan también el vasco y ellos. Muy poco. Para vos es viudo. Sí. Es viudo. ¿Qué le pinta? Sí, Elio. Chocá, chocá. ¿Qué le pinta de ser viudo a Juanca desde acá a la chica? Muy sufrido, Juanca. ¿A qué edad en viudo? Hace 30 años. No, un poquito menos. Es más reciente. Es más reciente. Es más reciente porque todavía se le ve la cara de sufrido. Esas arrugas. Es más, si creen que en esas fotos están en el velorio. Acá Agustina, Agustina Malfitano, que le mando un beso a una amiga mía, dice, salía con una señora que le prometió varias veces al marido y nunca sucedió. ¿Y que se quedó con la espina antes de que se muera? Puede ser, chicos. Es relativo. A mí me copa mucho de pensar a Juan Carlos con su madre muy viejita. Puede ser y que sea viudo. Hola, la estás llevando al... Ahí la estás llevando a la manija. De hecho, perdón, pero en la vida real de Jim, la mujer, quedó medio tocadico. Pero bueno, estamos hablando de Juanca. Bueno, pero son mundos paralelos. Dando más... Dando más datos, creo que la foto exactamente del velorio de la mujer de Jim Carrey. Yo no lo quería decir porque soy muy fanático de él, pero bueno, es Juanca. Salgamos de él. Yo pensé que estábamos volando, boludo. No, 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 es en serio, eh. Yo pensé que estábamos volando demasiado y estábamos volando. No, 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 se le murió la mujer. Vos sabés que ahí está mirando como una sombra que le dice, Juanca. No, no, no. No es por ahí. No es por ahí. Todavía te veo. La morcilla, Juanca. No. La morcilla, aumenta. Aumenta. Empezás a preguntar al mundo para él. Comenta, Juanca. No, pero eso es muy... Comparan. Ojo, que Juanca luchó por su mujer, eh. La llevó, volvió, le compraba los remedios, estaba con ella día y noche. Juanca, porque es un tipo muy peligroso. De hecho, es un tipo muy fiel. Justo la última pregunta que seguía era esto de la personalidad. Ya hablamos de que es un tipo fiel, de que es un tipo muy... Un corazón, como con una, no sé, un amor impresionante por lo que hace. Yo quiero saber, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos a Juanca en una situación real. De la farándola, ¿quién sería alto amigo de Juanca? Que siempre cuando vas, vos vas a cortar, a comprarle milanesa... ¿Cómo tiene que te dice? Cortame, Juanca. Cuenca. Bueno, pero pará. Sí, que te necesita. ¿Vos vas a comprarle milanesa? No, me dejó empezar. Bueno, no importa. Dijimos entonces que Cocosili sería el mejor amigo, más o menos. ¿Y a quién no se banca? No se banca a... A Rial, no se banca a Rial. No, no se banca a los influencers. ¿Por qué él es malo de barrio? No, no se banca a los influencers. No se banca a los influencers. De hecho, él... No habla con el tono de quien es pedo, pero... Juanca está lejísima. Juanca te muestra la navaja cuando le hablas con el tono. De hecho, Juanca... Y no sé si venía por ahí... No, diga usted, diga usted. No, yo quería saber esto. Dijimos que, bueno, que un Cocosili sería como el amigo de Juanca. Quiero saber, por ejemplo, Juanca. Imaginemos, ¿no? En la juventud. Sí. De él, en su pueblo, yendo con el guardapolvo, las zapatillas, yendo al colegio caminando. Sí. No, Bondi no. No. Yo caminando. Tenía una compañera del colegio, un romance fugaz. La música de fondo me encanta. Un romance fugaz. Un romance fugaz en la secundaria ahí que te duró un año, tipo después de Bariloche. Y después esa mujer se hizo reconocida en la farándula. ¿Quién es esa mujer? La tengo. A ver. Lucas. Y es de barrio. A ver. Por eso encaja perfecto. Araceli González. ¡Oh! ¿Cuánto tiene Araceli? No, Araceli debe estar entre los 50 y algo. Por ahí, más o menos. Va, va. Sí, sí, sí. Va, va. Puede ser, puede ser. Para ahí con Juanca. A mí me... ¿Sabes que Juanca va a asados con amigos y dice pensar que yo estaba con ella? Mira, 53. Esa fue mi noviecita. Esa fue mi novia, exactamente. Esa fue mi novia. Yo estuve con... Yo estuve con ella. La mira, la mira en la tele... Y recuerda, ¿no? Y recuerda. Es más, Juanca tiene una foto guardada. ¡Sí! Y le va mostrando a todo el mundo la foto. ¡Hermoso! Mirá, es que está media varilla la foto. Claro, ya, viste. Sí, diga vos. Tenemos... Minuto y medio. Sí. Para recrear en aquella cámara de ahí, ustedes tres... Allá. Siendo Juanca, mi querido Gonchi Ortiz, el momento en que Juanca, en un asado, le cuenta a los amigos que estuvo con Araceli González en la juventud. A ver. Por favor, chicos. Dos, uno, impro. Se van a morir los que les voy a contar. Se van a caer. ¿Qué pasó, Juanca? ¿Qué pasó, Juanca? ¿Viste la que estás viendo ahí en la televisión? Araceli. Aquella, claro. Araceli. Fue mi novia. ¡Ah, Juanca! Déjame joder, Juanca. Siempre que lo chiste, ¿eh? Fue mi novia. Fue mi novia secundaria. ¡Ah! Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. Tengo una foto acá para... ¡Ah, eres Juanca! Es como... Tengo una foto acá. Mirá la billetera, muero. La traigo siempre. La vez tu señora que... No, dale, Juanca. Mirá. ¿Ves? Es ella. Es Sara. Qué salado, Juanca. Mirá, mirá. No me creían. ¡Sos vos, boludo! ¿Viste? Bien pelito. Mirá, mirá, es Sara. Me muero. Es Sara. ¿Y quién es que no me creían? Pero eso era hace un montón. Ya se ve. Bueno, la secundaria pasó el tiempo. Nos volvimos a encontrar hace poco. Pero bueno, no... Le dije. Araceli, le digo, ¿cómo andás? ¿Te acordás de mí? No se acuerda de vos. No, no, no. Bueno, muy bien. Ya está el chorizo. No se acuerda del chueco. Bien, bien el asador. Bien el asador. Cerró. Y por ejemplo... Sí. Teniendo en cuenta que dijimos que Juanca vive con la madre, que es un carnicero de barrio, que es un carnicero de barrio, que es un carnicero. ¿Cómo sería un cumpleaños de Juan Carlos? Mucha gente. Mesa chica. Mesa chica. Mesa chica. Para mí son muy amiguero. ¿Para? Yo sé. Para mí vive con la madre. Es viudo. Muy triste todo. Es muy triste. Para mí es muy mesa chica. El alfajorcito con la vela. Ay, no. Yo sabés que me imaginé. La madre le hace la torta. Yo sabés que me imaginé. La madre igual trata. Por eso viene en medio del tembleque. No, yo sabés que me imaginé. Me encanta esta música. No, me imaginé. Sí. ¿Vieron esos asientos que usaban las abuelas? Esas sillas que hoy pasan. Que se reclinan. Sí. Como esas sillas. Las mesedoras. No, las mesedoras no. Las que son de camping. O sea. Las sillas, digamos. Bueno. Esa silla en un jardín adelante de la casa. La casa media avenida abajo. Porque recordemos que es carnicero. Como que no. Le cuesta un montón. Sí. Y dos sillitas. Ella ahí sentada. No sé qué. Y bueno. Vieja. No sé qué. Una docena de facturas. Sí. Mucha tortita negra. Y mate amargo. Tortita negra. Es tortita negra. Es tortita negra. Es tortita negra. Es tortita negra. Yo me imaginé como esa situación. Como muy triste. Muy triste. ¿Tiene redes sociales, Juanca? No. Juanca tiene dos. Esto se lo pregunto también a la gente. ¿Tiene? A ver. ¿Yo puedo tirar una? No, no. Para mí tiene Facebook. Pero no lo usa. Hace rato. Puede ser. Te sumo algo. ¿Qué? Para mí. En algún momento de su vida. Juanca se planteó. Che, pero no puedo estar viviendo solo con mi mamá toda la vida. Se bajó Tinder, Juanca. Pero no lo sabe usar. Es el que tiene Tinder y tiene la foto con Anaceli en Tinder. No. No, Juanca. No, vas a ponernos una así. Sí, Juanca. Una foto con Anaceli. Otra así con un ramo de chorizo. Y el cuchillo en la mano. Con todo el delantal lleno de... Juanca, aparte. Juanca. Amiguero. ¿Cómo sería la descripción? Ah, eso. Salí con Anaceli González. Y llevarte este pedazo. Juanca. Amiguero. Salí con Anaceli. Novio de la ex de Anaceli. Ex de Anaceli. Busco, porque algunos ponen lo que buscan, busco compañera, tipo algo así, medio goma, ¿no? Sí. Busco compañera para pasar lindos momentos. Sí, muy romanticón. Juanca, muy romanticón. Escucha, ¿qué auto tiene Juanca? Juanca tiene un regata. Bueno. Sí, auto viejo. Auto viejito. Auto viejo. A gas. A gas. O sea, ¿tiene gas? ¿Flojo de papeles? No, está en línea, pero está podrido el chasis. ¿Tiene el destornillador? ¿Tiene el destornillador en el vidrio? Tiene el destornillador en el vidrio porque si lo saca se le cae el vidrio a la mierda. Pará, y oíme una cosa. Sí. Esa canción, Suri, por favor. Ay, no. Juanca se levanta, se le... Yo me estoy imaginando... No estaba chequeado. Nada está chequeado acá, porque... Yo le leo. Nada está chequeado. Estamos acá. Juanca se levanta a la mañana. Se levanta, se va a bañar, se pone así la ropa media usada, ropa holgada, media sucia, también. La madre sigue durmiendo porque tomó mucho rivo. Se pega una ducha, se cambia, baja, pone la pava, porque nada de pava eléctrica, de bidón caliente, nada. La pava esa, blanca, con flores, vieja. No. Con la garrafa, con la garrafa pone ahí la pava, se tuvo unas amarguitas, no sé qué. Es triste, Juanca. Me voy a ir. Yo me lo imagino con esta cara, esta cara no parece Juanca, parece el dueño de la carnicería de Juanca, pero es él. Juanca se levanta, abre la puerta de su auto, ¿qué auto era? Un regata. Un regata. Abre la puerta. Se sienta, panza, panza, mucha panza Juanca. Panza, panza. No, y en cuarentena Juanca. Ahí abrió. ¿Cuál es la primera canción que escucha Juanca cuando prende la radio? No, 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 no. Está muy feliz para Juanca. Primero, antes de prender la radio pone el estéreo que viene con el estéreo. Claro, el estéreo ese grandito así. Y después pone un cassette y empieza. Al partir. Un beso y un adiós. Un tequeo, una caricia y un adiós. Es ligero el clipaje para tan largo viaje. Las penas están en el corazón. Hermoso. Espera, ahí te agregó algo. Y mientras pone ese tema, se escucha de fondo. Y se enoja Juanca, porque de vez en cuando se enoja y le pega una trompa al volante y dice Tengo que cambiar el auto, pero no puedo. Y ahí arranca suave. Ahí está Juanca, arranca suave. Va manejando así con el coso. Y nos da dos. Los aditos. Y el regata tiene un ventilador agregado. ¿Sos chiquitos? Que no gira mucho. No, no, que están ahí, viste, el plástico. Verde, verde, las paletas. Chicos, te voy a hacer, a un paso, a hacer una colecta para Juanca. Pobre Juanca. Es la primera vez que en Mundo Paralelo pasa esto, que en vez de agrandar un personaje, lo estamos rebajando, pero de una manera increíble. Pero es un Mundo Paralelo, viejo. De eso se trata esta columna. Y quiero saber también otra cosa. Sí. Por ejemplo. ¿Juanca tiene una adicción? No, no. Para, 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 para. Paren drogadictos. No, no, no. No, no, no. ¿Estás oculta? Yo estoy, yo sé, les pido disculpas, te pido disculpas, Elio, yo sé que estoy como ahí, como justo rozando la banquina porque tengo mucho miedo, pero quiero saber si tiene algo que no tenga, no, no quiera decirlo, como que le dé un poco de pudor, vergüenza. Para mí es burrero. Esa es la adicción que tiene, es burrero. ¿Vos sabés qué? Sí, 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 sí. No, 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 pero te estaba escuchando. Por supuesto. Qué miedo. Vos sabés que yo iba a decir que es adicto al juego. Es lo mismo, está ahí. Es lo mismo. Piñelero o burrero. Burrero o me. Por eso digo, es adicto al juego, así que era muy parecida con la de Suri. ¿Juan? No, no, para mí no es adicto, para mí es un tipo muy sano. Pero acaba de decir. Pero acaba de decir. Pero es adicto. No, una adicción, pregunto, si tiene, vos decís que no tiene ninguna adicción, no tiene nada que. No, por eso, para mí es un tipo recontra sano. No, es burrero. No, muy sano. ¡Vamos, falero nomás! ¡Vamos, falero nomás! ¡Vamos, falero nomás! ¡Vamos, falero nomás! Igual para. No gana nunca. Perdió todo. No gana nunca. ¡Gan, gano, gano, gano! Para la madre le dicen. Pero, Juan, ¿qué pasó que no? No, perdió todo y de fondo. Por una cabeza. Toma la locura. Acá, acá están diciendo, yo voy a leer un poco lo que están diciendo. Angie Vera dice que puede ser alcohólico y Jenny Ortiz dice que va al bingo con la madre. Excelente. Ese es excelente. Y yo, los viernes la llevan. Los viernes a la noche. Vieja. ¿Y sabés qué? La lleva el bingo, que hay algunos bingos, viste, que se puede comer y es más barato. Sí. La lleva el bingo ahí a comer como... Me da mucha tristeza, Juan. Pará, la madre hace esto. Dale, Juan. Y le pone la platilla. Y le pone la platilla. Mi par. Basta. Mamá, basta, Juan. Basta, mamá. Bueno, después me traes milanesas. Y dice, no, la resolución es todo así. Y la madre llama así. Nene, dale dos cartoncitos más a Juanca. Le dice así. Ay, pobre Juanca. El kilo, nene. ¿Estás comiendo, Juanca? La última claramente es con qué se suicida Juanca, ¿no? La última. ¿Es tu pensamiento suicida Juanca? No. No. Tiene una soga ahí al costado por las dudas, Juanca. Vinco de Ciudadela. Vamos a cerrar. Estamos todavía, ya podemos cerrar. Perfecto. Perdón. Me da el okelelio. Perdón, Nancy. Decime. Ah, no, no. Acá dice... ¿Qué tal? Germina Spindola pasa por el quini del barrio antes de abrir la carnicería. Ah, y ojo. Sí. Puede ser esas personas que se juntan con dos o tres amigos y todas las semanas tratan de jugarle un número y nunca ganan. Eso. El gordo de Navidad. Cuando llega el gordo de Navidad. Claro. Es tipo Pepe Argento. Y por último. Re triste. Ahora vamos a hacer el raconto. Sí, re triste. Vamos a hacer el raconto de lo que se determinó de la historia de vida de Jim Carrey en un mundo paralelo. Pero antes vamos a cerrar bien arriba y yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuál es el sueño de Juanca? Hoy con 58 años. Morirse. Bueno. Una Juanca lo hace posible. Pegarla en la quiniela, le compra la casita de la madre, al pedo porque la madre está perdida. Claro. La 25 ya está. Y cambia la auto. No, no, no. Exactamente. Cambia la auto. Un sueño que para mí tiene Juanca es, como dice Suri, pegarla al quini, largar la carnicería todo y mudarse al campo para hacer feliz lo que le quiere. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que Juanca se quiere a la costa o al campo? A tantí de vuelta. Quiere volver a su pueblo. Sí. Y Juanca le repite a la madre, mamá, tranquila. Ya nos vamos a ir de este caos. Hermoso, hermoso. Y la madre lo mira así como un amor de madre. Y la madre le dice, déjate de hinchar, Juanca. A ver, me llame. Juanpa. ¿Qué tal? Juanpa. Le cambié el nombre. El sueño de Juanca es Sergin Carrey. Es grande la madre. Dice Angie. Perdón, Johnny. El sueño es conocer las cataratas. Ay, no. Por favor, Juanca. ¿Conocer las cataratas? Le dice a la madre, hija, yo te voy a llevar a las cataratas, le dice a la madre. Juanca llega a la garganta del diablo y hace flu. Mami, vos quédate acá, te quiero un montón. No, Juanca. Aparte, hijo único. Qué duro. Sí, arrastra a la madre con él. Ay, chijola. Juanpa. Porque todavía el nombre de la casa está a nombre de la madre. No, 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 no. Esto no es apolicía, el suicidio. No, no. Amigo de las cataratas me mató. Conocer el mar. ¿Quién dijo esa? Nico dijo lo de las cataratas, espectacular. Vamos a hacer un breve raconto antes de despedir esta columna. Estamos hablando de Jim Carrey en un mundo paralelo. Jim Carrey sería Juan Carlos, tiene 58 años. Es empleado en una carnicería de barrio. Dijimos que vive con su madre, que aproximadamente tiene 95 años. Sí, sí, ya está. Que están alquilando en una casa, o esa casa está a nombre de la madre, que habíamos dicho. A nombre de la madre, a nombre de la madre. Algo vamos a ponerle. Vamos a ponerle la casa de la madre. Sí, por lo menos una. El sueño de Carlos es... De Carlos. De Carlos, bueno, está bien. Juan Carlos, chicos, está bien. El sueño de él es conocer las cataratas, pobre. Ay, wow. Tiene algo muy de él, que es que va a compartir todos los viernes. Va al bingo con la madre, dijimos. Sí. Que tiene un auto que es... Siempre me voy a olvidar. Un regata. Un regata, que hace un ruido muy particular así. Su, 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 su. Bueno, que en un cumpleaños nos imaginamos esta situación de una docena de facturas con tortitas negras solamente con la madre ahí mirando. Muy triste la vida de Carlos. Pero algo que nos deja este mundo paralelo es que Juan Carlos, alias Jim Carrey, cuando se sube al auto después de desayunar todas las mañanas, canta esta canción. Al partir un beso y una flor, un tequera, una caricia y un adiós. No te mueras, Juan Carlos. Hoy ni tiene el equipaje para tan largo viaje. Las penas se salen en el corazón. ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vamos, Juan Carlos!